Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, tras un intenso operativo, lograron capturar a tres presuntos homicidas involucrados en la múltiple ejecución de cinco personas durante una posada en la colonia Carmen Serdán en la alcaldía de Coyoacán. La madrugada de este sábado el pánico se apoderó de vecinos de la calle Magdalena Cobos, al cruce con el andador María Luisa Martínez, cuando varios sujetos arribaron a la posada que celebraban y activaron en varias ocasiones armas largas calibre R-15 y subametralladoras en contra de los presentes. En un despliegue encabezado por el sector Coyoacán se logró la detención de tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo negro sobre la avenida Canal de Chalco. Los tres presuntos homicidas fueron trasladados con un fuerte operativo de seguridad a la Agencia 50 del Ministerio Público en la colonia Doctores. En la revisión del vehículo se encontraron en la cajuela dos armas largas que probablemente fueron utilizadas para acribillar a la gente, así como envoltorios de droga en los asientos traseros. Al momento se encuentra cerrada el tramo vehicular de la calle Doctor la Vista por una docena de elementos del área de fuerza de tarea en resguardo de los detenidos.